Hola, les habla Yagelina Ahumada, representante de la Municipalidad y del Departamento de Salud Municipal para recordarles que esta semana estamos vacunando en el principal centro de vacunación que es nuestro gimnasio municipal. Puntualmente, esta semana, tenemos a todos los profesores de todas las edades. Esperamos terminar esta semana de vacunarlos a todos para que quedemos con todo lo que es educación finalizado. Además, para que ustedes se recuerden, que esta semana también tenemos incorporado a todas las personas entre 60 y 64 años. Además, estamos vacunando a los pacientes con cáncer, enfermedades autoinmunes, dializados y trasplantados de órganos sólidos, desde los 18 años hacia arriba, aquí en el gimnasio municipal. También hemos implementado la vacunación rural, que continuaremos este jueves 4 en el sector de Los Mayos y en la tarde en el sector de Rastrojos. Y el día viernes vamos a finalizar en Toquihua y luego en Montelorenzo. En el sector de Los Mayos, la sede comunal, en Rastrojos también. Y en Toquihua, el día viernes, en la escuela de Toquihua y en Montelorenzo, en la estación médico rural. Los esperamos, acérquense, vacúnense, lleven su carnet de la primera vacunación, porque también estamos empezando con la segunda dosis. Vacunémonos todos, queremos vida, queremos vivir más. Aprovechemos la oportunidad que vamos a estar en terreno con todo el personal profesional para ustedes. Vayan, asistan, ayúdenos, cuidémonos. Muchas gracias. Vacunémonos todos, queremos vida, 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 queremos vida